Hey! Que tal amigos? Yo aquí RikolaKings En un game play de variedad y esta vez este King of Fighters Un juego de infancia, adiación Cove Ok, este no se jugarlo Pero... Estuve a... Relatar Y... Me quedo con uno Que tal con este Ok, ok Ahorita había hecho un video de Happy Wiz Con presentación bien bonita Ok, se conecta una amiga Wow, que fue? Ok, ese es el puño Y eso es como hacerlo Y... Que se conecta? Me cago en esto No sé si escuchen Aquí Música Que mi vecina puso Porque de paranga Siempre pone Un respondio que... Ay! Un respondio que se acerca Siempre he dicho que ese se parece Ok, hay un lagazo Tal ustedes no sientan Y este mono Toma por saco ¿Cómo lo cambio? ¿Lo cambié? Lo que hemos practicado Chiquilla Opa! ¿De qué? ¿De qué? Yo sé si vení Toma 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 Este no se va a buscar los aquí mia Erich Ah que Me cago en la que Ssss Había hecho varios videos Tomaba porque se me seco la boca czenia Jajajajajajat Borla одна mi infe lo que quiere Las usas Toma mu Tak Tuviste suerte Ahí está, otra vez Está, 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 está Video de... De... Mi cago Video de... Este... De... Microballs Voy a subir Pronto Con Johnny Si es que puedo Si no voy a poder hacerlo solo Y... Bueno, este lag ya me... ¿Por qué ahorita voy a entrar lag? No sé por qué voy a entrar lag Pero... Me cago en el lag Bueno, este mono No sé jugarlo Este juego lo juego en la... Una maquinita cuando me invitan a jugar en la escuela de la WAST en el aeropuerto Por eso mismo no puedo subir algunas tareas No por el juego, no Sino porque deja mucha tarea en la WAST En el honor de recesos uno me invita a decir Ey, vamos a salir a jugar un ratito O vamos a hacer una reta o algo así Y yo digo Ah, claro Siempre... Toma Y siempre... Yo sinceramente Lo voy a adelantar Soy uno de los peores jugando este juego Pero... Ay, ay, no Lo estoy adelantado Lo que... Ah... Este yo digo que es como Primo Como pariente del que yo traigo de juego Este... Se parece mucho Oh... Cambia... Toma por saco... Me quito el remolino No sé si este video se esté mirando tan lento pero lento porque... Voy a pedir la revancha Por el lag Me quito el lag Y lo malo en jugar No sé si no hay computadora Sin computadora que llega al lag Por que no me sale Mi c*** Voy a adelantándolo así No se lo estoy adelantando No, no Rápido, no Rápido, no Ah, mi c*** Me quedo lo que gavir Ah, perdón Me dio enojadito por el lag Y... Digo si este bien Me vi en este video Y me c*** Todo Lo siento Es que... Ah, te vas estirando Muy, muy Toma por saco Es más De chiquito te golpeo Toma Te gane Vamos a jugar así de chiquito Chiquito Toma Toma por saco Ah, me hicieron pata volado Toma Ya, crecí Tomando mis daninos Crece uno Esto fue pata volado Esto fue pata volado Ah, no se crean Mi coca ya está tan caliente Bueno Ya que No, si miran uno a un lado Que hay uno que se pareció mucho con el que estaba peleando Este sí, sé controlarlo bien Y si Las maquinitas son las que se摆an Es ninguno lo que traigo aquí, bueno lo que traigo aquí no es que es casi diferente Bueno, en mi canal creo que voy a hacer un poquito de spoiler de lo que va a haber en mi canal En mi canal creo que va a haber así como más de Transformice pero diferente con mis primos Va a haber de Micro si es que puedo subir y habrá de Tecno Fighter o sea variedad Habrá de... ¿De qué más? Pues va a haber... ¡No! ¡Otra vez rápido! Va a haber de... Va a haber de muchas cosas Variedad, va a haber... En variedad están de Projector 54, Tecno Fighter Claro, si quieren que siga subiendo Ehm... También va a haber de Kirby Visual Boy Advance De... Kirby Proyector 64, Mario Kart 64, ETC, Pokémon Estadio C64, Mucho C64 Pero... ¡Ja, ja! Hay en mi celular muy avance, va a haber... De... Perdón por hablar rápido, no sé qué... Va a haber de Kirby, va a haber de Digimon, va a haber de muchos Espero que... ¡Oh! Sí, era lo justo Bueno, va a haber mucho... Va a haber... También a lo mejor en septiembre hago unos videos así con un primo... O sea, con Xiaomi... Perdón si no dije bien su nombre... No sé pronunciarlo... Muy bien... Ehm... ¡Me cago! Que muy bonito sea... Voy a... Va a ver muchos videos... ¡Va a haber muchos videos! Me ha matado... Va a haber muchos videos de Transformices, de que más, de Happy Wheels, de que más, pues... No sé... ¿Cómo vamos a ver Roquevala? Pues no sé de qué más podemos subir. De la página de Micro Balls está algo que están poniendo nuevo. No lo he visto porque no he entrado en la página. No juego muy seguido. Ese era el oculto. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí dejo este video. Espero que... Acabo con esto. Espero que sea de su agrado. Espero que le haya gustado. Esta es la primera parte, claro que lo voy a vencer. Si le gustó, por favor deja los comentarios, un me gusta, un que dice si ha gustado.